Son una fuerza de la naturaleza. Los tíes de Usmearela y de se acabaron. Cuando todo el mundo huye del peligro, ellos lo persiguen. ¡Que si no he visto, he estado en el medio! Y no se detendrán hasta que sea demasiado tarde. El servicio meteorológico anuncia un F-5. Helen Hunt. ¿Y mi camioneta? Bill Paxton. ¡Creo que vamos a entrar! Philip Seymour Hoffman. Ahora llega la diversión, cariño. ¡Vaca! Twister. Este sábado en Aragón TV. ¡Gracias!